El autódromo largaba desde el décimo lugar, ahí está colocando a la izquierda de su imagen, aparece Alexis Castro a la derecha, Carlo Mario Espósito. Detrás, detrás de Alexis está Carlos Silva, Darío Silva, Reynieri y Richard Barbachan en los cinco primeros lugares. Detrás de Carlo Mario está Luis Alejandro Luca, Marcelo Pesina, Federico Nocito y Juan Pablo Parada, que no va a estar, va a quedar todo pronto, 17 vueltas o 28 minutos para esta segunda final del año del turismo libre. La partura, fue victoria Richard Barbachan, está quedando todo pronto en las últimas filas, el pie derecho que va a ir al fondo, el semáforo que se va a encender en rojo para vivir con una gran expectativa hasta segunda final del año del turismo libre, movió bien Alexis Castro, movió bien Carlos Pósito, también Carlos Silva, Luisa Alejandro de Luca, Darío Silva, Marcelo Pesina, Reynieri, Federico Nocito, buscando lo que es el sector de la gota de agua, ahí llega, sí, Alexis con el Fiat Uno llega como líder, Carlos Mario, ahí se muestra de buena manera, está Carlos Silva también, ahí por fuera que hay un Marcelo Pesina, Reynieri, Federico Nocito, buscando algún lugar, pero Alexis en la parte lenta, en la gota de agua, ahora en la parte lenta, también domina, a ver Carlos Mario que viene por dentro, Luisa Alejandro de Luca que se está buscando un lugar, que perdió algún lugarcito, no, todavía creo que está en zona de podio Marcelo Pesina, doblan los Nocitos, los de Automecánica Cooper que vienen avanzando en carrera, y Alexis Castro, Carlos Mario Pósito y Carlos Silva en zona de podio, en el sector del cajón, Mario Rojo. Sí, para Alexis no es frecuente verlo liberando la carrera, ¿no es cierto? Pero de hecho no le tiembla el pulso, hizo una gran largada, va a aprovechar estos primeros dos giros para hacer la diferencia aquí, en la parte interna del circuito. Salimos de la curva, Moldería, ahí va Darío Silva, Marcelo Pesina, Reynieri, Federico Nocito, Barba Chan, Juan Maruelo de Vicente, ahí se va el auto número 46, ahí un poquito, Richard Barba Chan, justamente, miramos quién se iba, el de la victoria, la perrotura del campeonato, primer pasaje por el sector del parador, curva Gonzalo Rodríguez, ahí está avanzando Nicolás Federico Nocito, ahí viene Nicolás Nocito también, estética naranja y pasa Alexis Castro, cerrando el primer giro con victoria marcial, segundo lugar para Carlos Mario Pósito, Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Darío Silva, Jorge Reynieri, Marcelo Pesina, Federico Nocito, detrás Juan Manuel Albacete, Juan José Cincunegui, completando los 10 primeros, está retrasando Rogelio Álvarez, se ha retrasado Richard Barba Chan, está en el lugar número 12, el de la victoria, la perrotura del campeonato que logró el triunfo, Richard Barba Chan, Alexis Castro, Carlos Mario Pósito y Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, luego va Darío Silva, Reynieri, ahí va Marcelo Pesina, peleando con Darío Silva, avanzando, intentando avanzar en la carrera, Reynieri también, Darío Silva, Luis Alejandro de Luca buscando zona de podio, mientras que Alexis hace la diferencia. Negocio redondo, sí, negocio redondo, primera vuelta muy buena, de Alexis muy enchufado, realmente sacando diferencia, como para mantenerlos a raya a Carlos Espósito y a Carlito Silva, que serían los dos que uno podía pensar que en estos primeros giros iban directamente al ataque, los neutralizó muy bien, no solo que los neutralizó muy bien, sino que ya aprovechó a sacar una diferencia, que le permite trazar con mayor tranquilidad al del Fiat 1. Sí, Marcos. Bandera blanca y negra para Luis de Luca, por toque antideportivo, Marcelo Pesina. Bien. Luis Alejandro, ¿qué le pasó a Luis Alejandro? Ahí está, cerramos el segundo giro, Alexis Castro, minuto 14 segundos, 639 y récord de vuelta, típico récord de vuelta en el giro número 2 para Alexis Castro, a un segundo punto 2, Carlos Mario Pósito, luego Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Darío Silva, Marcelo Pesina, Jorge Reynieri, Federico Nocito, Juan Manuel Albacete y Richard Barbachán, que ya está en el décimo lugar, recuperó dos lugares, récord, el único que bajó la barrera al minuto, 15 minutos, 14, 639, para el de las ricas rulemanes, Alexis Castro. Sí, no se aprecia esa verba o esa diferencia que él tenía en contra en el sector veloz, en el rectilíneo que va desde la curva gonchi hasta la bota de agua. ¿Cómo es que jame esa diferencia? Claro, es velocísimo en ese sector también Alexis Castro, hasta ahora dominador absoluto de la carrera. Más rápido Alexis entrando en el sector de la Molderí, buscando la variante rápida, previo al ingreso de la curva Gonzalo Rodríguez, estamos recién en el arranque de la carrera. Esta segunda final del año, este turismo libre, 2015, remozado sin duda, con una gran potencia, con una gran cantidad de autos ahí en condición de finera, ahí buscando el tercer lugar, ahí Luis Alejandro con Carlos Silva, ahí se está poniendo incisivo sin duda, buscando, son el podio. No tiene ritmo Carlos, evidentemente. No lo están teniendo, hay un problemita ahí. Ahora vamos a hacer un comparativo de tiempos, Mario. Te invito a hacerlo. Tergel's Hero, minuto 14.9. Alexis, Carlos Mario, minuto 15.5. Minuto 15.9 de Carlos Silva, Luis Alejandro Eluca. Minuto 15.6. Es tres décimas más rápido. Luis Alejandro Eluca, que Carlos Silva. Luego viene Darío también. Claro, a Darío lo está inquietando. Se va ancho, Carlos, ahí tiene problemas. Ahí está, y ahí va por dentro, a ver si lo intenta. Se quiere abrazar a la cuerda, pero no le da, abrazadito a la cuerda a Carlos Silva. Darío por fuera, en el medio. Estética verde está Luis Alejandro Eluca, en el sector más lento del automovilismo nacional. Ahí que para en el sector, que está Juan José Sincunegui. El auto número 12. Sí, pero va a ser la caja, por eso. Qué pena para Juan José Sincunegui. Lo que pasa es que mientras Carlito Silva aguanta en el tercer lugar, se van, ¿no? Se van expresos tanto Alexis Castro como Carlos Espósito. Hoy también tuvimos un domingo histórico para el motociclismo nacional, con proyección internacional en Aragón, en Motorland. Fue uno de los escenarios hermosos que tiene España. Ahí debutó Maximiliano Gerardo, termina en el lugar número 18. Fue muy bueno, progresando a lo largo de todo el fin de semana. Su próximo compromiso es la catedral del motociclismo a nivel mundial. Asen, Holanda, nuestro compatriota, campeón nacional, campeón argentino, campeón brasileño en el lugar número 18. El abrazo a la distancia para Maximiliano Gerardo. Y el nuevo tercero, a ver si es Luis Alejandro. Totalmente confirmado. Sí, Alexis Castro, Carlos Mario Espósito. No, 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 no. No le dio, no le dio. Carlos Silva, Luis Alejandro y Darío Silva. Y detrás de Darío, ahí se viene Marcelo Pesina, un ex campeón del turismo libre. Sí, a propósito de Uruguayos en el exterior, cancelada la segunda carrera de Santiago Urrutia por lluvia intensa, además tormenta eléctrica una vez más. Lo concreto es que Santiago Urrutia obtiene su primera victoria en la Pro Mazda estadounidense y se retira de esta segunda fecha del campeonato estadounidense de la categoría como ganador. Perfecto, como segundo en el campeonato, ¿no? Segundo en el campeonato, ahora vieron bien los números, quedó a 5 puntos del líder, que sigue siendo el canadiense Neil Alberico, a 5 puntos. 79 a 75, pero Santiago Urrutia ya obtiene su primera victoria en Estados Unidos y se retira este fin de semana del autódromo del NOLA Motorsport, se retira como ganador. Acá líder y con comodidad hasta el momento, ya le hizo 2 segundos y medio. Es Alexis Castro segundo lugar para Carlos Mario Espósito. Ahí está lo más entretenido, sin duda, entre lo que viene haciendo Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Darío Silva, que le hicieron unos metritos. Carlos Espósito le hizo a Carlos Silva, Darío Silva, Marcelo Pesina, Reñeri, Federico Nosito y Richard Barbachán, que continúa en el décimo lugar, el ganador de la apertura del campeonato. ¡Qué rápido que viene ahí! El turismo libre en el sector de la gota de agua, doblando en segunda velocidad. Ahora vamos a repasar, en cambio, sin velocidades, una vuelta con el turismo libre, cuando 4 segundos ya le hizo Alexis Castro a Carlos Mario Espósito. Y detrás de Carlos Mario está lo más entretenido. Entre Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Darío Silva, Marcelo Pesina y Jorge Reñeri, el hombre de Barraca las Piedras. Sí, atención con el espolón de Darío Silva, ¿no?, que se viene levantando en la zona rápida. Puede eso generar algún problema si el otro enganche o el otro seguro del espolón también se destraba, ¿no es cierto? Va perdiendo algo de rendimiento, cabo expósito, pero el ritmo de Carlos Silva lleva a que se junten detrás de él, ¿no es cierto? Ahora tiene, bueno, allí va a boxes Darío Silva, creo que justamente a sujetar el espolón por cuestiones de seguridad. Pero te decía, prácticamente es una estela detrás de Carlos Silva ahora, porque se han juntado prácticamente el resto de la categoría, ¿no? Ahí está, detrás de Carlos Mario Espósito, que también no tuvo una vuelta de la mejor. Viene Carlos Mario, Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Marcelo Pesina, Reñeri, Federico Nocito. Ahí está el auto número 46, justamente de Richard Marbachal. La tiene brava, el líder del campeonato la tiene brava. El de la victoria, la apertura del campeonato. Estamos en el giro número 6 de 17 vueltas. Mirá, Carlos Mario, ahora la preocupación de Carlos Mario. Y va a defender, claro. ¡Ah! Es Carlos Silva, es Luis Alejandro, es Reñeri, el de Barraca a las Piedras, si querés podés, es el eslogan de Barraca a las Piedras, que se suma, ¿no?, comercialmente, a esta propuesta de automovilismo nacional en esta carrera, en esta segunda del 2015. Carlos Mario, mirá, Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, auto de seguridad, Fabio, y sale Darío Silva. Albacete, ahí está, con problemas. Bueno, qué escenario que se abre para el turismo libre con esta neutralización. Claro, debe estar maldiciendo a Alexis Castro. Del segundo para atrás. Es al peor que le viene. Es al peor que le viene. Yo creo que con el rendimiento que estaba exhibiendo, ¡uh! Qué golpe de Barbachán, ¿eh? ¡Eh! Golpe, Richard. ¿Qué pasó? ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Upa, upa! Acá está la explicación del sexticano. ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¿A la salida de la veloz? ¿Hacia el lado de adentro? ¿Puede ser, Claudio? Es la veloz. A ver si nos abre un poquitito el plano, señor director. Gracias. El abrazo a todo el equipo. Sí, a la salida de la veloz parecería, ¿no? A ver. Gracias, señor director. ¡Qué golpe! A todo el equipo, a los más de 40 profesionales que están... ¿Habrá sido con Albacete? ¿Pero ahí es el sector de...? Ahora que me estoy tratando de ubicar. Sí, claro. Es la parte de afuera de la veloz, ¿no? Es la parte de afuera de la veloz. ¿Para dónde está Richard? ¿Ya ha salido del auto? Sí. Ahí está saliendo. Ahí está Richard. Bueno, Richard sale perfecto. Enojadísimo. Enojado, enojado. Todo está bien, todo está bien. Lo más importante, físicamente, Richard, el ganador de la apertura, está bien. Ese es el auto de Juan Manuel Albacete. También hay golpe que tiene en el lateral derecho Albacete, ¿no? Sí. Tremendo golpe. Y ahí, ¿qué le pasa al bombero? Puede ser un hormiguero, se lo que pueda ver ahí, claro, es un hormiguero. Puede ser. Claro, mirá Richard también, tiene el mismo inconveniente. O abejas, 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 abejas. Sí, sí, se ve que ahí había abejas. Sí. Ah, tan desesperado. Claro, por eso salía, ahí me llamaba la atención que se retiraban los asistentes de pista. Se retiraba el bombero, se retiraba un bandera también. Sí, mirá, mirá, ahí se alcanza a percibir las abejas. Pero está lleno, ah. Está repleto. Está lleno, está lleno, sí. Lo importante, lo más importante, Richard está perfecto. Ya está perfecto. Está perfecto. Está peleando. Está el ataque, está el ataque. Está el ataque con las abejas. Ajá. No, pero que lo siguen. Es el líder del campeonato hasta esta carrera o hasta este momento. Y le patearon el nido a las abejas, ¿no? Le patearon el nido. Le patearon el nido, ¿no? El bombero está como loco también. Sí, sí. Yo pondría así, abejas uno, turismo libre cero. Yo lo pondría así. La verdad, a veces calza un poco de... Hemos visto cosas en carrera. Lo tomamos con humor porque en definitiva el golpe no pasó nada físicamente. Esta es la primera vez. Vamos a encolumnarnos. Alexis Castro, Carlos Mario Pósito, Carlos Silva, Luis Alejandro de Luca, Jorge Reñeri, Marcelo Pesina. Federico Nosito, Gastón Plaván, Ramiro Machado y el pandense Federico Roná. Y ya que estamos en autoseguridad, vamos a agradecer a quienes nos apoyan comercialmente, fin de semana, tras fin de semana, con esta propuesta de automovilismo nacional. A neumáticos Toyo, Toyo es el neumático oficial de toda la actividad pista que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes. A baterías Megatron, aditivos Wins. A Simaco, repuesto también. El abrazo a Tilio Casajous, a todo su equipo también. El agradecimiento a Bianchi, ferretería industrial para herramientas Crosman. Bianchi ahora también en el corazón de la zona repostera. Galicia 1300, esquina Yaguarón. A las ricas Rulemanes, a Fernando, a Marcelo. Bueno, hoy estuvieron bien con Miquel en segundo lugar y ahora vienen dominando, ¿no? Con Alexis Castro. A Chevrolet, también el abrazo, ¿no? A toda la gente de General Motors. Chevrolet tiene una nueva promo. Abrí tus ojos a una nueva Chevrolet. Los concesionarios oficiales los esperan con precios increíbles. A SWAT, siempre contigo. A Kia Puente de las Américas, concesionario y servicio oficial Kia. Kia Puente de las Américas, con servicio para todos los modelos Kia. Realmente ahí en la zona muy cerquita, acá el autódromo del Pinar. Concesionario y servicio oficial Kia Puente de las Américas. A Hidrator, suministros industriales, a Aerokipi. A Luces de Zenón, el abrazo a Carlos y a Esteban Alayán, también. Dos amigos que nos acompañan desde muchos años con esta propuesta de automovilismo nacional. Autojuntas, a toda la familia de Autojuntas, también. A ellos el abrazo, ahí en la esquina también de Galicia y Yaguarón. A Mariño Sport, Alfredo Mariño, todo su equipo. A Luminos del Uruguay, también. A Jorge Solera, toda su gente. A Luis Damore, a Luis, a Fernanda, también, ahí en la cuadra de SIG entre 18 y Colonia. A Nuestro Sastre, a Policar, a Marcelo Constante, todo su equipo. A pinturas Glásurit, también. Glásurit, la pintura original de tu vehículo. A Werner Bergen, en la esquina de 8 de octubre. Y Estero Bellaco va a ser la cuadra de Werner Bergen. Está haciendo una obra espectacular, realmente. El abrazo, Alberto, todo su equipo. A Fuscanet, donde encontrás todo para preparar y restaurar tu fusca. Conocemos nuestros productos. Esta es nuestra mayor garantía, porque somos fanáticos. Fuscanet, G y Paisandú. El abrazo a Rodolfo Herrero, también a toda su gente. A Cherolet Positos y Fontes Maldonado, también. El abrazo a Ciro, a Mario, a toda su gente. Héctor López, también. El abrazo a toda la gente de Cherolet Positos y Fontes Maldonado. Y a Barraca Las Piedras, si querés, podés. El piloto Barraca Las Piedras. Ahí Jorge Reñeri está en el quinto lugar. El abrazo. El agradecimiento que confían a todos ustedes en esta propuesta, en este equipo. Que somos el equipo y la pantalla del mejor automovilismo nacional. Hoy, desde el autódromo Telpina. Ahora, nadie se anima a ir a sacar el auto de Barbachan. Quedó colgado el abrazo. Richard, decime, Richard. No se puede correr. Si no acelera el Avelok, donde hay que pasar a fondo, se pone de costado delante mío. Voy a 10 centímetros. ¿Con qué lo voy a parar el auto? Al pedo, hermano. Si no acelera, no se puede correr. Muy bien, Richard Barbachan. Muy molesto en este momento. O sea, se debe hacer barba, se va trasladando en este momento para lo que es el sector. Sí, sí, el enojo es con Albacete porque se lo creo automolpeando. No te vienes en ningún momento, ¿no? ¿Eh? En ningún momento. Viene cerrando. Después, cuando veas la cámara, vas a ver que desde el retome me viene cerrando. Mirando para atrás, lugar para adelante. Está todo bien con Albacete, pero si ve que lo va a pasar, tiene que dejar. Si no puede, tiene que dejar. Richard Barbachan. Bueno, es un tipo muy correcto. Muy correcto, sí. Muy correcto. Lo único que fue un golpe duro, ¿no? Abogado de profesiones. Muy incorrecto. Intachable. Sí, sí, sí. Una pena, una pena. Parecería que se va a relanzar por la velocidad que trae Alexis Castro. Ahí está con Diego Nozzetti, está el árabe, todo el equipo. Toda la estructura de Nozzetti Motorsport. Sí. Y bueno, tuvieron un fin de semana bárbaro en la anterior. Así es la vida del deporte, ¿no? Eso sí. Primero y segundo, tanto él con Jorge Reynieri. Mirá que bien Alexis, cómo manejó la alargada. Mirá, lo durmió. ¡Los durmiste, Alex! Pero, Flavio, en el lanzamiento tiene prácticamente la misma diferencia que tenía antes de la neutralización. Pero una barbaridad. Alex, apareció la verde. ¿O no apareció la verde? Sí, apareció la verde. Sí, claro. Giro, no me lo digas, Alexis Castro. Pero mirá, mirá la diferencia. Te lo digo, te lo digo. Dos segundos y medio, le hizo a Carlos Mario Esposito, a Carlos Silo. A ver, a ver. Así como decíamos... No, 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 prepará, prepará. No durmió. Así como decíamos en la carrera TV Super Scarabajo, abrió el manual de la maniobra Diego Miqueiro. Acá te digo que el resto de los rivales de Alexis Castro no abrieron el manual. Tenés que pegarte a Alexis Castro. Era la chance que tenían. ¡Qué guapo! Se distrajeron. ¡Qué disparo! ¿Cómo? Pero saca las... Segundos y medio, la misma que tenía. La misma que tenía. O sea, como si no hubiese existido la... Le vino bien porque aflojó los músculos a Alexis Castro. Le dio aire, ¿no? Enfrió el auto. Y cuando se reanuda la carrera, tiene la misma diferencia. ¿Me perdonás la expresión? Dale. De morirse. La verdad. ¿Qué hicieron? Se durmieron todos atrás. Ahí está. Carlos Mario Esposito, Carlos Silva, Luis Alejandro Lerunca, Jorge Reñeri, Marcelo Pesina, Federico Nocito, Gastón Plaván, Ramiro Banchado y el Pantense. Federico Oroná, que tuvo más protagonismo. La perdón. Se queda concito. Se queda con Carlos Mario. No, o le roba la variante. Ahí va el raste, Carlos Mario. Y ahí se te juntan todos. Atrás está. Detrás de Alexis Castro está lo más entretenido. Si uno pudiera obviar a Alexis Castro, es una carrera increíble. No, ahí va Carlos Mario. No, viene con problema, Carlos. Sí, sí. El nuevo segundo. Ahora, es Carlos Silva, Luis Alejandro Lerunca, Jorge Reñeri. A ver cómo se define ahí, ¿eh? A ver. Marcelo Pesina. Ay, miroca. Ay, por mi adentro. Ahí atrás. Qué rápido que viene. Es Carlos Silva, Luis Alejandro. Y a Reineri. Reineri por dentro. Ahora queda en el sector de la cuerda Reineri. Pensando en la parte más lenta del circuito. Bueno, lo del hombre de Barraca a las piedras. Alexis ya le hizo cinco segundos. Claro, esto le viene bárbaro. Alexis, Carlos Silva abrazadito a la cuerda. Luis Alejandro Lerunca. Ahí está Reineri por fuera. Que recupera de Lerunca. Que no pudo aprovechar, en el caso de Jorge Reineri, el sector de cuerda. Ahí se viene también Marcelo Pesina. Se viene con todo también. Es que esos autos, Flavio, esos autos más menos están todos en los mismos tiempos. Son todos muy parejos en el rendimiento. A alguno le va mejor en un lado, a otro peor en el otro. Pero la realidad ya la veíamos antes de la neutralización. Que se venían juntando todos en la estela de Carlos Silva. Allá adelante, en otro planeta. El pequeño Fiat 1 de Alexis Castro. El pequeño gran de Fiat 1. Ahí está la imagen de Marcelo Pesina. El auto número 66. Ahí es Luis Alejandro Lerunca. Se vino Gastón Plaván también. Es tercero en zona de podio. Gastón Plaván está séptimo. Ahí está, ahí está Gastón. Bien, Gastón avanzando en carrera. Había alargado los últimos lugares. Claro, la diferencia de Alexis. Cuando todos están en minuto 14, él estaba en minuto 13. Cuando todos están en 14, en 15, Alexis está en 14. Están en 16, Alexis está en 15. Las comparaciones son odiosas y vos me decís, no, nada que ver Mario. Pero me has acordado al Diego Pesina 2014 esto de Alexis, ¿no? Sí, cuando... Abrumador, abrumador. Casi seis segundos de la mano técnica de los hermanos Martínez, de Carlos y Diego Martínez. Ahí está Alexis Castro con ese rendidor Fiat 1. Cuando pasen por la sentencia, vamos a estar en el giro número 13 de 17, que tiene esta segunda final de Turismo Libre. Ahí está lo más entretenido. Carlos Silva, Luis Alejandro De Luca, Jorge Reynieri. Hay dos cosas seguras en esta carrera. Marcelo Pesina, sí. La primera, que no vamos a repetir ganador. Y la segunda, que va a haber un nuevo líder del campeonato. Un nuevo líder. Puede ser Alexis, sí, pero Alexis fue tercero, ¿no? Sí, por supuesto. Y ojo con Jorge Reynieri. Sí, también. Porque Reynieri salió segundo en la carrera anterior. Claro, hoy el campeonato, sin tomar en cuenta los puntos ahora de esta final, está Barbachán con 29, que ya no suma. Reynieri segundo con 22. Tercero, Darío Silva con 18, al igual que Alexis Castro. Es decir, si Alexis gana, se va a 38. Reynieri está ahora en el cuarto lugar. Suma 10 puntos. Se va a 39. Por eso te digo, un nuevo líder vamos a tener seguro. Hablando de líder, ahí pasó Alexis Castro. Luego viene Carlos Silva, Luis Alejandro Lucas, Jorge Reynieri. Marcelo Pesina que avanza. Gastón Plaván que avanza. Ahí está por dentro, por fuera. Ese sector muy, pero muy veloz. Ahí van a 175 kilómetros por hora, Mario. Ahí se llega a ese sector a 185 kilómetros por hora en quinta velocidad. Por eso la bronca un poco de Richard Barbachán. No es un sector muy rápido para no dejar el paso, digamos. Mirá Marcelo por dentro. Estética blanca, el de Marcelo Pesina. Es un ex campeón de la categoría. Y acá recién me apuntaba, recién Enrique Rosso, que le mandamos un fiel televidente. Un ex campeón del superturismo. Claro, el que tranca la relargada, sin duda, fue Carlos Mario Espósito. No había algunos problemas también hay de Carlos Mario que después... Pero lo puede pasar si viene lento. Si viene lento, el reglamento te permite pasarlo. Por eso digo, se durmieron. Pero fue Carlos Mario el que retiene el resto. Siempre dije lo mismo. O sea, dije, se durmieron los demás. Alexis hizo lo que tenía que hacer. Alexis hizo muy bien. Si el segundo viene lento, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, lo puede pasar. Auto de seguridad, muchachos. Auto de seguridad, nuevamente. Ah, se mata de la risa Alexis Castro. El 20, no, Rogelio Álvarez, no, ahí veíamos a Rogelio parado, ¿no? Es una muralla china, Carlos Silva, ¿eh? No, 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 no lo puedo. No hay manera de entrarle. Lo tiene a loco, Luis Alejandro, hoy sueña con él, sueña con él, ¿eh? Y el otro de los retrovisores de Carlos Silva, el auto de Luis Alejandro Luca. Cuidado, Plaván, tranquilo. Vamos a encolumnarnos. Ahí se estigara, ahí tiene que devolver la posición, Plaván. Ahí está la camioneta Mazda, auto de seguridad. Alexis Castro, giro número 14, queda tres para el final. Segundo lugar para Carlos Silva. Tercer lugar para Luis Alejandro Luca. Cuarto, Marcelo Pesina. Quinto lugar para Gastón Plaván. ¿Cómo avanzó en carrera Gastón Plaván? Claro, las neutralizaciones le vinieron bien. Claro, largó 20, dijimos, en los previos, nosotros lo dijimos, que tenía un buen auto, que lo había mostrado ayer. ¿No es un paquete rápido? Ya lo demostró en la primera fecha también. Sexto lugar, ahora el nuevo sexto, Jorge Reñeri, Federico Ronal, Pandense, que viene avanzando en la carrera. Darío Silva, Marcelo Valdés y Nicolás Nosito, los diez primeros. Luego, Ramiro Machado, Diego Gings y todos con 14 vueltas. Abandonos de, bueno, Juan Pablo Pará, de Juan José Cinconegui, de Richard Barbachán, de Juan Manuel Bacete, de Carlos Mario Espósito, de Federico Nosito y de Rogelio Alba. ¿Cuántas vueltas quedan? Son los abandonos. Cuando pasemos por la sentencia, por ese lugar, vamos a estar en el giro número 15, van a quedar dos. Vamos para el final. La tiene abrochada, Alexis. Sí, en condiciones normales, sí. Bien, bien. Perfecto. La continuidad deportiva, con el fútbol también. Vamos a estar pasando por el Estadio Centenario. Y ahí están columnados, detrás del auto de seguridad, el de la rica, Rulemanes. Alexis Castro, Carlos Silva, Luis Alejandro Luca, Marcelo Pesina y pasa Gastón Plaván. Le volvió la posición Plaván, correcto. Con Reñeri, ¿no? Sí, sí, sí. Era Reñeri el que venía delante. La enseña de auto de seguridad. Y agradecimos, ¿no? Por supuesto, a todas las empresas que nos acompañan. Ahora decimos a Barraca Las Piedras, si querés podés. A Chevrolet Pocito, Sifontes Maldonado. A Fuscanet. A Bernard Bergen. Ahí va a ser la cuadra, ¿eh? De 8 de octubre de Estero Bellaco. A Pinturas Grassley. Policara, Marcelo Constante. A Luis Damori. A Luis, a Fernanda. A los niños del Uruguay. A Marinos Sport. Autojuntas. A toda la familia de Autojuntas. Senón, Aeroequipa, Hidrator, suministros industriales. A Kia Puente de las Américas. El concesionario y servicio oficial Kia. Kia Puente de las Américas. Boxer. Swat, siempre contigo. A Chevrolet. La rica, Rulemanes. Bianchi. Fertorio Industrial. Simaco. Aditivos Wins. Baterías Megatron. Y neumáticos Toyo. Marco Silva, estás en el sector de boxeo. Te escuchamos. Bien, tuvimos la impresión de Barbachán. Ahora tu impresión de la maniobra con él, Juan. Yo venía, entro en la Veloz, lo traía muy, muy cerca. El auto se me desacomodó un poquito, se me pone un poco de costado. Y Barbachán, que venía muy cerca, me pegó. Pero la maniobra no fue intencional de ninguna manera de él, sino que el auto se me puso un poquito de costado. Y ahí él me pega. Y bueno, salimos para... No le dio el tiempo a él para levantar porque venía pegado a mí. Y a mí un poquito de costado se me puso. Entonces, bueno, no, digo, es una maniobra que, bueno, mala suerte. Si hubiera venido un poquito más lejos, podría haber levantado y no pegarme. Pero venía bien justito y salió así la maniobra. Digo, creo que no hay responsabilidad de ninguno de los dos. Juan Albacete, muy bien. Perfecto. El testimonio de él, decíamos, después de la autoseguridad, claro, no se puede generar un sobrepaso. Nadie puede pasar hasta la línea de sentencia, la verde. Se va la autoseguridad y Alexis se acelera. Es lógico que acelere. Ahora no le sacó tanta diferencia. Claro, estuvo atento, Carlos Silva, lo que pasó. Lo vivimos un poco más. Lo vivimos un poco más. Él de primero, porque va a quedar tan solo un giro. De velocidad, pasamos por la sentencia. Salimos ahí en segunda velocidad, tercera, cuarta. En la veloza unos 175 kilómetros por hora. Ahí vamos a llegar en quinta velocidad a unos 185 kilómetros por hora. Ahí, en el sector del frenaje, 185. Doblamos en tercera. Velocidad unas 8.300 revoluciones por minuto. Doblamos con Alexis, con el de la punta, de la carrera. Va a quedar tan solo un giro. Llegamos ahí en cuarta velocidad. En cuarta doblamos en primera o en segunda. Primera en segunda. Después segunda, tercera. Se dobla en segunda. ¿En primera o segunda? Ahí doblamos. Sí, depende. Después segunda, tercera. Y doblamos en tercera o segunda el sector del cajón. Ahí seguimos en segunda, tercera. Si doblan en segunda, enseguida se pone la tercera. La cuarta. La cuarta. Bajamos a segunda. Velocidad en la curva Mollería. Y estamos girando con Alexis Castro. Segunda, tercera. En tercera velocidad. La variante rápida, unos 110 kilómetros por hora. Ahí, en ese sector. Llegamos en tercera velocidad. El sector del parador. La curva Gonzalo Rodríguez. Doblamos en segunda. Aceleración a pleno. La cuadriculada que se va a preparar. Y va a ser victoria. Victoria del Fiat 1 de Alexis Castro. El de las ricas, Rulemanes. Va a encontrar y va a buscar y va a concretar su primer triunfo en esta temporada 2015. Festeje, Alexis. Sí, festeje. La herramienta te la dieron. La aprovechó, lo concretó. Y Alexis. Reñeri, tercero. Es el de la victoria. Segundo lugar. Pierde posición de podio. Segundo lugar para Carlos Silva. Tercer lugar para Jorge Reñeri. Cuarto, Luis Alejandro de Luca. Gastón, Claván, Marcelo Pesina, Federico Roná, Darío Silva, Marcelo Valdés y Nicolás Nosito. Completan los 10 primeros. Victoria de Alexis Castro. Lo acompañan en el podio. Carlos Silva y Jorge Reñeri.